A sólo un concierto de terminar el festival Mozart Haydn, el director y violinista mexicano Carlos Miguel Prieto ya se prepara para la temporada de verano 2019 al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y en este festival un poco la idea es presentar música de Mozart y Haydn, alguna de las cuales es muy conocida, otra es desconocida. Y este programa tiene una sinfonía de Mozart, la número 33, que es una de las obras más gloriosas que compuso de principio a fin. El concierto en do mayor de cello con William Molina, que es nuestro celista principal. Y la sinfonía número 102 de Haydn, que es una de las sinfonías de madurez. Este festival es como un preámbulo a la temporada de verano de la Orquesta de Minería, que empieza el 5 de julio y que son nueve semanas de conciertos. La Sala Nezahualcóyotl será el recinto que albergará la temporada hasta su última presentación en septiembre. El programa incluye el concierto familiar de Star Wars con música de John Williams, dirigido por el director huésped Raúl Aquiles Delgado. El tema del concierto familiar, que se hace varias veces en el verano y que te digo que ese también ya se agotó, es un programa alrededor de la Guerra de las Galaxias, que es diferente al que hicimos el año pasado, que también tuvo un éxito descomunal. Entonces, esta temporada, que es la del verano, es la que empieza dentro de un poquito menos de un mes y tenemos un público muy fiel, pero a través de sus cámaras queremos invitar sobre todo al público, que puede que no sea el público normal de minería, al público que le interesa la música, que se aventure. En cada programa hay música gloriosa, desde música que todo el mundo quiere oír, hasta música que vamos a estrenar, que nunca se ha tocado. Entonces, hay un balance para todos. Los nueve programas que componen la temporada verano 2019 de la Orquesta Sinfónica de Minería podrán disfrutarse del 6 de julio al 1 de septiembre, los sábados y domingos, a las 12 de la tarde y a las 8 de la noche. Con información de Ubaldo Robles e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.